Soy la aventura, sabor y frescura, estilo radiante, gusto purfugiante. Nadie me captura bajo cerraduras, vistas fascinantes en mundos gigantes. Navego las olas, soy quien las controla, siempre adelante, viaje excitante. Nadie me captura bajo cerraduras, al tren triunfante, es emocionante. Los escenarios te asombran, cuando se transforman en mis plataformas. ¿Dónde me impulso? Buscando tu pulso, debo encontrarte para liberarte. En mi habilidad confío, salto al vacío, justo del desafío. Juntando objetos que abren secretos, caminos en rojo, abren tu cerrojo. Soy la aventura, sabor y frescura, estilo radiante, gusto purfugiante. Nadie me captura bajo cerraduras, vistas fascinantes en mundos gigantes. Es rescatarte de tu prisión, mi principal misión, voy en tu dirección. Nada me detiene, nada te retiene, arriesgo mi rojo, abriéndose rojos. El mundo es más grande que yo, pero nunca huyó, amigo te apoyó. Siempre como hermanos, somos muy cercanos, a riesgo me arrojo, el temor despojó. Navego las olas, soy quien las controla, siempre adelante, viaje excitante. Nadie me captura bajo cerraduras al tren triunfante, es emocionante. Soy la aventura, sabor y frescura. Estilo radiante, gusto purfugiante. Nadie me captura bajo cerraduras, vistas fascinantes en mundos gigantes. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.